¿Cómo están Cabeza Enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí a WeFrey Juegos Este día te tengo noticias muy buenas para ti y pues nada, vamos con el video ¿Cómo están Cabeza Enchufe, Cabeza Snepe y miembro de la comunidad de YouTube en general? Bienvenidos, hoy les quiero pedir su ayuda, por favor, necesito su ayuda Tengo una oportunidad muy grande que es conseguir un deal con Facebook Gaming La verdad estoy muy emocionado, voy a hacer mis pruebas y creo que lo puedo lograr Creo que puedo tener un buen deal y eso me ayudaría muchísimo Como saben, tengo varios proyectos en mi vida ahorita Tengo el proyecto de Casame con Maura, quizás queremos vivir en otro país, etc. Y la verdad, me ayudaría muchísimo tener este deal y aparte crearía contenido para ustedes muy, muy seguido Pero como sé que también queden algo a cambio, les voy a dar unos regalazos Miren, los streams van a durar dos horas cada uno Voy a hacer uno el jueves 22 y otro el viernes 23, ¿ok? Los dos van a ser de 7 a 9 de la noche para que estés pendiente y te puedas meter Lo que vas a tener a cambio, aparte de hermosos comentarios en stream Y aparte de que voy a estar jugando con Santi y puedes divertirte bastante Cada 10 minutos va a haber premios Ya sea sortear 10 segundos de la familia Wefere, o sea, desde Wefere Juegos hasta Wefere News O tarjetas de regalo de Google Play, Amazon, Xbox, Playstation, copias de Minecraft y muchas otras cosas más Recuerda, cada 10 minutos Entre más viewers tengamos, mejores van a ser los premios Así que por favor, apóyanos Espero tener mínimo 500 viewers, eso me ayudaría muchísimo Y si llegamos a 2000 viewers de media, que sé que lo podemos lograr Sorteo un Xbox Series X o un PlayStation 5 Y se lo mando al ganador hasta donde esté Ojalá esté en México, pero hasta donde esté Y nada más Muchas gracias por todo, sé que lo podemos lograr Consigan su Xbox Series X o su Play 5 o su Switch si lo quieren ¡Nos vemos! Pero bueno, ya después de ese pequeño anuncio Te tengo que decir que Phasmophobia es un juego que está buenísimo La verdad ya lo jugué ayer en stream Vean mis streams, vean mis streams, vean mis streams Pero está buenísimo, a mí me gustó bastante Si tú no lo sabes, hay un objeto que te permite hablar con el lente que estás capturando Y le tienes que decir cosas como ¿Qué haces aquí? o Manifiéstate o cosas así Pero, ya dijeron los desarrolladores que hay palabras que los molestan Que los molestan realmente y te pueden atacar Estas palabras obviamente son groserías Y obviamente tenían que estar en inglés No sé si acepte groserías en español Pero hay dataminers que ya nos revelaron que palabras les molestan Así que si quieres molestar muchísimo al fantasma Pues bueno, le vas a tener que decir la siguiente lista de palabras que te va a salir aquí Yo solamente te voy a decir dos Porque si no seguramente me banean el video Bueno, te voy a decir tres Fuck, bitch y shit ¿Ok? Todas las demás de abajo también los molestan muchísimo Así que si quieres hacer enojar al fantasma Hacer una broma a tus amigos para que salga más rápido O lo que quieras Pues usa estas palabras para molestarlo y que salga El siguiente enchufe dorado del día de hoy nos dice lo siguiente Buenas, me gustaría que pasaran por mi canalcito Que mi meta son cinco mil O al menos llegar a tres Sí, una sidra gran No entendí lo de la sidra Pero lo que sí entendí Es que llegue a tu canal a cinco mil o a tres mil Y creo que lo podemos lograr con los enchufes Por favor vayan con él En su mayoría sube contenido de anime y de juegos de anime Así que vayan a verlo Llegó a Call of Duty Warzone Una actualización para el Halloween Para que celebremos estas fiestas bonitas Que nos dan miedo a todos Y que está disponible desde ahorita hasta el 3 de noviembre Esta actualización trae skins La de Jigsaw Que está muy cagado esto gente Porque justo ahorita hicimos maratón de películas de Saw Yo nunca las había visto Ni una la había visto Hicimos maratón de películas de Saw Y de la nada sale Va a salir Jigsaw en Warzone Entonces fue como What? What the fuck? Pero ya salió Entonces está muy padre la skin Es un combo Todos cuestan 2400 Call of Duty Points O sea 400 pesos mexicanos O sea 20 dólares Y pues Una es del de la masacre en Texas Uno es de Jigsaw Que es el mejor para mi Y otro es de una leyenda ahí Urbana de Burn Dance Que es la ciudad donde está Warzone La verdad están muy padres las skins Y te las recomiendo Si es que quieres gastar tus Call of Duty Points Porque aparte traen balas de colores Para armas diferentes Espero que tengas la oportunidad de comprarlos Y si no También puedes disfrutar el evento Desbloqueando algunas cosas Jugando el nuevo modo de juego Que se llama Hunt of Burn Dance O esa cosa No se pronuncia la ciudad de Call of Duty Perdónenme Es un modo zombies prácticamente Es como Flood Pero aparte aquí puedes conseguir la cura Tú siendo humano Empiezas a matar a los zombies Que son los que ya se murieron De los que caen en Warzone Pero tú siendo zombie Puedes ir a cazar humanos Y si matas a dos Puedes conseguir la cura Y te vuelves humano de nuevo Así que Está divertido La verdad es que El primer día se estaba trabando un poco No funcionaba muy bien Pero yo confío en los del equipo de Activision Para que arreglen esto pronto Fortnite está llegando a tu corazón De una manera que La verdad es muy agradable Porque está pesando menos Así es Hay una reciente actualización Para Fortnite Que pesa 20 GB Y tú dirás No se va a volver el nuevo Warzone ¿Por qué? ¿Por qué va a pesar 10.000 billones de terabytes? Pues no No va a pasar eso Porque Fortnite Precisamente hizo esta actualización Para pesar menos Así es Como lo escuchas Vora muchísimos archivos pasados Que no sirven para nada Y optimiza todo De hecho va a cargar más rápido Entre otras cosas Y va a pesar solamente 30 GB En vez de 99 que ya pesaba O sea que le bajaron un peso de 60 GB Que la verdad es bastante Felicidades a los de Epic Games Por agrupar esto En un espacio pequeño Para que podamos jugar Más tranquilos Y con más espacio en la computadora Porque neta Es horrible Que se te acabe el espacio La verdad no sé Si en consolas bajó el peso Pero espero que sí Pero con esta ventaja Vienen cosas horribles Y esto es parte Yo creo que De la actualización Que tienen algunas cosas Que resolver Y es que Te puedes volver invisible En el juego Así es literal En partidas ya públicas Te puedes volver invisible ¿Cómo puedes hacer esto? Pues te voy a explicar Primero que nada Tienes que morir Y entrar a un camión Al mismo tiempo Esto lo puedes lograr Aventándote de una rampa Y pues en el momento En el que caes Te metes al camión De esa manera Lo que va a tener que hacer Tu amigo es Poner una barrera Para que no los maten Obviamente Y después cargarte Hasta que te vuelvas invisible Ya que estés invisible Que te reviva Y de esa manera Nadie Ni siquiera tu amigo Te va a ver O sea literal Solamente vas a estar Tú normal Pero tú vas a ver Todo normalmente O sea tú vas a ver A tu muñeco Tú vas a ver Todo Solamente todas las personas No te van a ver Literal no te ven O sea hay un video De un tipo El que hace este truco Y después va a matar Un squad completo Porque no lo ven Y los mata con pico Y luego lo matan Porque pues un güey Tira así da al aire Y le das de cagada Pero está muy cagado esto Y está muy castrante O sea está las dos Al mismo tiempo Porque pues Eres invisible Esa es la ventaja Y la desventaja Es que eres invisible O sea es horrible esto Pero pues Si lo quieres aprovechar Si te quieres dar una risita Si quieres hacerlo por los lols Pues hazlo Una congresista Debutó en Twitch Apenas literal Hace unos momentos Y le fue increíble Ella jugó a mongos Porque dijo que quería Promover el voto Jugando a mongos Porque es la mejor estrategia Obviamente Prácticamente quería llegar A otro público Y a los jóvenes Que son los que van a votar Por ella realmente Porque son los que ahorita Están interesados en hacerlo Y le funcionó Tuvo más de 400 mil espectadores Al mismo tiempo Y ya tiene 493 mil followers Cuando Ninja hizo Como uno de los eventos Más vistos Que fue cuando estuvo con Drake Tuvo 600 mil viewers Ella tuvo 400 mil O sea es la tercera streamer Con más viewers O sea en record De Twitch de la historia Y es una congresista De Estados Unidos En específico De Nueva York Y está cagadísimo Está cagadísimo Que solamente por hacer esto De jugar a mongos Que es algo que está muy popular Y por tratar de promover El voto por ahí Y seguramente Tiene cierta popularidad Ya en Estados Unidos Y en Nueva York En específico Por hacer esto Está muy cagado Que alcanzó el top 3 O sea neta Aquí se ven los grados De fama O sea Te veo los grados de fama Que si mañana No sé wey Una mamada O que voy a decir Pero Messi y Cristiano Hacen un stream juntos Va a tener 900 mil viewers Y adiós Ninja Y adiós todos Los que siempre streamean Pero o sea neta Está cagado en los grados De fama que tienen Si Will Smith Hace stream igual O sea millones Ustedes saben Que Will Smith Es la persona Más buscada De Google O sea bueno Una de las más buscadas Vea Busca a Will Smith Busca cuántos Búsquedas en Google Tiene Luego busca cualquier Otra persona Que pienses que es Más famosa que él Y no le va a ganar Así te lo juro Te lo juro Si es cierto esto Me donan estrellas En stream Y por último Tenemos que Fasmofobia Otra vez Está haciendo algo Muy mal Porque como tú sabes Es un acceso anticipado Y normalmente Hay errores En este tipo de Betas Por así decirlo Y muchos hackers Se aprovechan de esto Y hay hackers Que están espantando A la gente ¿Cómo le espantan? Pues para empezar Pueden entrar a lobbies El máximo es 4 Pero a los lobbies Pueden entrar hasta 10 personas 11 personas Las que tú quieras Porque lo modifican Están todos en la casa Y luego alteran La interacción De la inteligencia artificial De los fantasmas contigo Entonces los hacen Mucho más agresivos Te espantan más rápido Te salen todo el tiempo Aunque saques el crucifijo No te defienden Entre otras cosas Entonces estás Al borde de la muerte Todo el tiempo Y te están espantando No hay nada que hacer A esto Más que quejarte Reportar la partida Para que encuentren A los hackers Y ya No hay más que hacer Pero la verdad Está muy divertido El juego A mí me gusta mucho Si te soy sincero A mí los juegos de miedo No me dan miedo O sea es muy raro Te juro que yo creo que Una vez o dos He saltado con un juego de miedo Pero nada más Pero en general No me dan miedo No me pongo alterado No nada de eso Entonces Veanme en stream Para ver si es cierto O si estoy mamando Pero te lo juro Que no pasa Pero pues Esperemos que lo arreglen pronto El que también quiere su ayuda Es Far Reviews Que nos dice lo siguiente Hola Durán Me encantaría Que esta linda comunidad Me ayudara A llegar a mi meta De los mil subs Son mis segundos 10 segundos Y gracias por el apoyo Esto significa Que los primeros Te funcionaron O que no te funcionaron Nada Eso cuéntaselos A ellos Y por favor Vayan a ver Al buen Far Reviews Que hace reviews De películas en general Y le quedan Buen ardos Por favor Vayan a apoyarlos Pero nada Chufes Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y que se hayan entretenido Se hayan informado Y por favor Vayan a verme A mis streams Hoy voy a estar jugando Among Us Con todos ustedes Y vamos a pasarnos Muy bien Por ahí Por Facebook Gaming Ya saben De 7 a 9 de la noche Nos vemos Vamos